Sí, han venido, llevan hamburguesa para hacer una hamburguesada, chorizo, después asado, llevan para hacer, o sea, juntarse entre amigos, achura, pechito de cerdo, todo lo que sea para asar, vacío, todo, vienen y llevan todo eso. Me decían que el asado de costilla es uno de los más buscados. Sí, porque, o sea, vendemos una linda carne de ternera y aparte a buen precio, barato, 45.90 al kilo, y más o menos que te salga en otro lado así, a ternera, no sé si conseguí, pero bien, bien y lindo aparte, lindo. Y en cuanto a costos, ¿qué sería lo más barato para celebrar con el Día del Amigo y no gastar tanto? Y te podés hacer, o sea, hamburguesa, sale 33.90 al kilo y entran varias, ¿viste? O sea, si te juntás con eso, te comés una hamburguesa, para mí, re bien. Si después te queda un poquito más gusto, te comés un asado también, que está barato. En cuanto a las achuras, ¿qué se ofrece? La achura tiene chinchulín, riñón, molleja, tripa gorda, morcilla, chorizo. ¿Se lleva chorizo para acompañar también? Sí, sí, llevan mucho eso, tenemos chorizo especial, común, o sea, hay variedad para llevar. ¿Han venido grupos grandes así de amigos o han hecho reservas? Sí, sí, han venido ya grupos grandes para llevar y también han hecho reservas para mañana. Para mañana tenemos a la mañana y a la tarde ya tenemos muchos pedidos para el Día del Amigo. ¿Hay stock de todos los productos y los cortes? Sí, 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 tenemos todo. En este momento tenemos todo, para hoy, para mañana, para el domingo, tenemos todo.